Música Cuando son las 4 y 30 minutos de este viernes 28 de febrero continuamos las denuncias tras las barricadas esta vez nos llama un habitante de las residencias Monseñor Chacón ubicada en la avenida de las Américas de la ciudad de Mérida adelante Buenas tardes, yo soy el habitante de la residencia Monseñor Chacón estamos totalmente asediados no podemos salir nuestro carro está completamente encerrado porque los portones los tienen trancados con cadenas cuando vamos a salir como peatones nos cobran que si para los morteros y cuando se va a salir o hay una emergencia en algún carro cobran un tipo de pedaje de hasta 100 bolívaras para que pueda pasar el carro nos encontramos o nos sentimos totalmente secuestrados dentro de la residencia o dentro de las Américas porque solo podemos transitar a pie y eso a riesgo porque ya en horas de la tarde no podemos transitar libremente y también cabe señalar que el centro de salud que tenemos acá cerca de la avenida de las Américas el seguro social está completamente restringido el caso y no es un sitio seguro para ir de emergencia y de hecho el director Ramón Miedes señaló que solo le quedan 6 días de comida así que nos parece alarmante ya que no tenemos ni siquiera un centro de salud a donde dirigirnos en caso de una emergencia bueno es una actitud de... yo creo que la protesta debe realizarse pero no negándole el tránsito a los demás la constitución nos... uno de los artículos de nuestra constitución nos permite circular libremente transitar libremente cosa que no es permitida actualmente no podemos ir ni siquiera a nuestros sitios de trabajo de forma segura porque no sabemos cómo regresar entonces se puede hacer la protesta de forma pacífica pero esto ya no es pacífico ya esto cuarta la libertad de transitar o la libertad de los demás así que no puedes alegar tus derechos cuando le estás restringiendo derechos a otras personas